Cuando ya la noche Y esa misma noche morirá en el día Y la cama guarda de un secreto infernal Nos separaremos porque era prohibido Tiene un buen comienzo, nunca un buen final Y cada uno se irá sin hablar Por una calle distinta tal vez Si te preguntan por mí al pasar Mentí que vos no me conoces No digas nunca que soy El que te roba un beso al pasar Porque aprendiste con otro a querer Pero conmigo aprendiste a amar Cuando ya recuerdo Ya solo un recuerdo Y cuando la gente Ya no pueda hablar Cuando ya lo nuestro Ya solo un pasado Inmensa mentira Para los demás Porque un gran amor Nunca se termina Es una semilla Ya que escondida está Esperando sola Que caiga una lágrima Y haga que el amor Vuelva a germinar Y cada uno se irá sin hablar Por una calle distinta tal vez Si te preguntan por mí al pasar Mentí que vos no me conoces No cuentes No cuentes nunca que soy El que te roba un beso al pasar Porque aprendiste con otro a querer Pero conmigo aprendiste a amar Y cada uno se irá sin hablar Porque el amor No cuentes nunca que soy Y cada uno se irá sin hablar Y cada uno se irá sin poder